¿Qué onda, gente? Cachipo GD. Yo recuerdo que tus videos son streams de Twitch. Así que bueno, le dejo acá el link en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream. Adelante, voy a ver el video. Inspeccionemos qué contenido envió la audiencia. Bueno, arrancando, charlando y conversando y charlando. Nunca cambió eso, jamás. Gracias por venir a casa. Es un placer, es un placer, siempre. Escucha, contame qué tan grande la tenés. Es enorme. Qué rico. ¿Tenés guardada? No, ¿y a vos qué te parece? Me gusta cuando decís no y ahí va en Disney. Pero si se lo decís con un tono, no. Un blanqueo, sí. Y tenés niveles de fifth muy altos. De fifth. El otro día cuando me entregaron el... ... de Bregman. Es enorme. Ey, gente, Bregman. Bregman. Más allá del zurdaje que tiene encima. No. Si lo tengo yo, no lo tenés vos. Pero no diría que le carbure el bocho. A ver, yo te cuento, por favor, déjame terminar. No me, 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 no. Hablá derecho, idiota. Hablá derecho. No me, 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 no. Hablá derecho, idiota. No me saltes a la yuguría. Es una teta. Es como cuando vos me interrumpís yo te interrumpo a vos. Dejame terminar. Dos. Dejame terminar. Si vos hicieras hoy el balotage, de vuelta, ¿sabes cuánto daría? Que ganamos con dos millones. 500 mil puntos. Pará, no te agrandés. Yo no me agrandés. Sos bilardista. Bilardo es caber. Pero yo ya sé que soy bilardista. Pero vos me preguntás, yo te contesto. ¿Cómo hacés a juntar más guita? Pará, pará. Dale. Ahí me dejás entrar. Pará, pará. Si hoy fuéramos a primera vuelta, sacamos 48 votos. Guau. Esto a mí. Guau. ¿Qué le pasaba? Sacamos 48 votos. Guau. Esto a mí me pone muy feliz. Cis. Una de las cosas que necesita la política es darle a la población en cuatro. ¿Qué mierda? No. Bueno, las horas sociales. De verdad. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Muchachos, los que están del otro lado mirando, ¿eh? ¿Por qué no se dejan de joder y se suscriben a Fideos? Con... ¿Estás suscripto? No, no estás suscripto. Listo, suscripto. ¿Suscribido? Un lado mirando, ¿eh? ¿Por qué no se dejan de joder y se suscriben a Fideos? Con... Manteca. Vamos, muchachos. Y no piensen lo siguiente. Ustedes son una manga de idiota. Gracias, Javi. Nos vemos la próxima. Gracias por todo. Chao. Yo se los voy a robar. Ja, ja, ja. Usamos la música para sentirnos excitados. Para vibrar nuestro corto. Carreo. Eh, iluminato, sí. Sí. Un elefante se balanceaba sobre... ¡Ja, ja, ja! Mmm, qué pedazo. ¡Wow! What the fuck? ¡Listo! Acabamos el maquillaje. Amigo, re bien hecho. What the fuck? ¡Listo! Acabamos el maquillaje. ¿Cómo hizo esto? ¡Listo! Acabamos el maquillaje. Dinos, ¿qué cambió, Arthur? ¿Será justo de alguna escena de la película que justo dijo eso? Te diré lo que cambió. Ya no estoy sos. Ahora no estoy sos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué garajo? Se había vuelto a hablar argentino. Quiero nuestro bebé. Sí, acabo de ver a mí. Amar por teléfono a la suegra o activar la bomba de la casa de la suegra Quiero que hiciera batar a la suegra, eh Al suegro no se lo toca a la suegra, puede ser Que rico Te voy a inseminar No, pero no lo dije, no es sentido O si No Trim y no esté Perú ni Bolivia, o sea La puta madre de Bolivia No, 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 no Gente de YouTube y gente de Twitch Esto es mentira Estás sacado de contexto EW Re bien hecho Que onda Yo no dije eso, yo me estaba La La que me parió La me la Para la palabra La me las bolas Como el enferma Como esta la gente De Perito Ya Estamos aquí Con un nuevo video De Perito Ya Gente de Perito Ya Amigo, la próxima Sé que día Gente de No sé De Spotify Gente de Spotify Tipo, nada que ver Como el enferma Como esta Gente de Perito Ya Estamos aquí Con un nuevo video De Perito no puedo no es para el canal la gana la pero bien el motivo es que mucha gente me quiere modenta el motivo es que mucha gente me quiere solo porque me cae mucha gente me pide no no de playstation 4 de la que nada estoy aquí en la cama de tu madre estoy aquí caliente que he conseguido la cámara de playstation cámara cámara de playstation cámara y voy a probar el pido de probar no porque no 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 voy a probar el pido de por le probar probable probablemente no 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 se acuerdan de esto de la peli 4 era una locura esto yo cuando lo vio por primera vez era una locura man es una locura esto como robots y las aparecen como las azas adiós que buen htp h amigo pero hace lo más largo la con chicas chicos chicas chicos chicos chicas chicos chicas chicos chicas 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 les comento estoy lejel tengo pérez fiebre que hasta hace poco estaba planal estoy como para que me carguen cariñosamente me saque por la p*** esperen al p*** ¿eh? vamos a prepararnos y vamos a ver rar ok a parcer un tipo debajo de una silla Ay, 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 ay No, ¿se acuerda cuando Dross reaccionaba a todos estos videos así, boludo? El de Sugar's One Cup No, ese video No, son japoneses No, qué horrible Son japoneses, a ver Entonces, la silla tiene una especie de tapa como de inodoro Una tipa se está sentando encima Ay, no No, qué asco, la c... ¡Cómo no se enferma! ¡Ah, hombres! ¡Ya son un... ¡FERMA! ¡Ah! ¡Le puedo dar hepatitis, huevón! Terrible... Terrible inspiración de mocos Y ahora me tengo que soplar bien la n... Si hago así Y me bajan los ojos Siento como... ¡Qué arco! Dices que este... ¡Amigo, parece Mike Jackson! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si me quicháis o no, caray! ¡Qué onda! Soy Temchín Han y esta es mi casa de empeño Igual creo que no me lo acuerdo ahora Ejo... Y mi hijo Big Motto ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Como coleccionista de... Soladores Mientras más grandes, mejor ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Mmm! Que mientras más grandes, mejor ¡Mmm! ¿Pero qué no te pasa? Es un tocañón Lo primero que le preguntamos al... ...decom del cliente Si quiere empeñar o chingar a su madre O vender Si lo vende Ya es nuestro Si empeña Pues que chingue a su madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué uso le has dado? ¿Lo has usado para controlacerte? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Katani no le gustan los chistes sexuales ¡Ja, ja, ja! ¡Gato de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Che con Devix Gato de mierda ¿Sabes qué calibre es? ¡Eh! Lo llaman Hodgkins de un kilogramo Yo sé que ese es el peso de un niño africano Un kilogramo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Estás pensando en comprar este cañón? ¡Ah, ja, ja, ja! Si puedo matar personas, sí Esto es la definición de psicópata ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora voy al oculista Para que me revisen el culo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Evo, no estoy seguro si lo vi, ¿eh? Capaz lo saqué en algún momento, no sé En esta parte no me la acuerdo ¿De qué? Voy al oculista para que me revisen el culo ¡Ja, ja, ja! ¿A qué oculista iba, eh? Ahora voy al oculista para que me revisen el culo ¿Puede leer esto? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Jajaja? Jamen sin haber usado esto, oye? Yo... Ah... Me... El culo ¿Puede ser más específico? No, para mí son tres puntos Estas ciego, 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 eres un desgraciado. Está bien, ¿cuánto dinero quieres? Bien, yo quiero siete mil. ¿Qué? Si pudiera, no tendría problema en prestarle los siete mil, pero es de más de ocho mil, así que no se puede. No, ajuste. ¿Qué te parece si te vas a tomar por culo? Ah, mira, eso se acerca. Está bien, está bien, trato hecho. Gracias, estoy contento por verme a la brega. ¿Qué? Enlénanlas hacia atrás. Sas. Gajajajj. Travis, si la cargas, la pagarás tú. ¿Qué hace Linkhadqui? Lo único que hace es distraernos. Travis el travesti. Chum, cállate. Esto es un desastre de poop. Levanta la para atrás. Metemela para atrás. Chmarket ¿Qué? Suavales. NANA NANA Catani es hora de que me encargue de eso Calificación 0.5 Puto Todo el lor ahí con Catani boludo Adios Lo pija en mi culo ¿Qué? Que rico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un... Olador de mi esposo De... ¿Qué? Que rico 910 Muy bien ¿Imaginas trabajar para mi aquel infalamiento 2000 por día? ¿Qué? Te irías a casa como... No... No... ¿Qué es esto? ¿Gastaría el dinero en un revolver para matar a mi esposo cumple? No... No... Para... Años la próxima semana Esto es muy excitante Es algo que definitivamente facilitaba las bajas Y cuando esta cosa funcionaba... ¿Qué es esto? Y como... Cu... Cu... Tú no vas con esto Metía la... Acá en el coso... ¿Viste? En el... En el coso filoso este Y de... Con la paranga se bajando... ¿Viste? Re feo, bro ¿Y cuánto quieres por él? Pensaba en unos 4... Es más un artículo decorativo... ¿Cuatro? Y poco... Yo por... De mi casa no me muevo... No sé... Por 20 dólares, bro Decorativo... ¿Me explico? Si... Las cosas extrañas como estas se venden por unos 2 dólares... De este tamaño... Te daré... Por el... No... ¿Podrías darme... Embrace el dor? Gracias... Muy bien... Sígueme y haremos el amor De acuerdo... Bien... ¿Qué tienes aquí? Te traje a tu... La madre... Es un original de 1942... Es de... La historia de liberen a Willy... Bien... Puedes llamarme Dalas si quieres... ¿Qué? Compré la historieta... Para dársela a mi padre... Porque él colecciona libros sobre libros... Y cuando se la entregue dijo... Es una mierda... Así que ahora... Está muerto... No... 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 Espero obtener 600 mil dólares por ella... Si lo... 600 mil dólares... Qué bendía... Qué bendía... Hacer el trato... Regresaré y averiguaré... Dónde enterrará a mi padre... No... No... ¿Qué sabes sobre ella? Bien... Nada... Ah... ¿Alguna vez se la leíste? Leí el libro... Sé que... De hecho... Taos gana al final... Si... Es la historia de un capitán... Que tiene una obsesión... La colabate el pelo... No... Estamos aquí... Frente a 100 negros... Como yo... Eh... Está en la ciudad de Veira... En la Sosta... Pere... En el CES del país... La cabeza... Para llegar a esta universidad... Tienes que... Santar en pelotas... Hasta tener... Yo era profesor de... Neografía... Hasta tener FAF... No... No... Ig... No... Estaba en un lugar llamado... Y había un joven llamado... Fernanfios... Le pregunté... Atro sentence, boludo. Tremendo sentence. Estaba en un lugar llamado Magico y había un joven llamado Fernanfios. Le pregunté por qué estaba aquí. Me dijo, ¿eh? Y yo le dije, ¿pero qué? De repente recibí un correo de alguien que me escribía preguntándome si aceptaba el desafío de hacerme la paja en el extranjero. Y pensé, bueno, qué rico. Le miré y le dije, enceres, vamos. Somamos. Somamos. La respuesta de Malul sorprendió al pastero Pajeraldo. Él imaginaba que su mujer, re-er-er, fuera trolada. Leel. Esta es una turbadora, Ana. Le pones un pito otra vez con la pastora. Aquí pones el león aquí y se calienta tu león. Es la turbadora típica de este país. Encontré a un joven cagado arroz en una olla de este tamaño. Bien pequeña y un poco de repolla encima. El pastero. El pastero. Seulsiqui. Jalala. Jalala. Jólalo. Por fin, amigo. Por fin uno bueno de Patricio. Mata cuando me ven como la M increda pues me ven alla en la Nextобesan y las musas de nada Gente tan fragante Ya me frustré, se acabó el video, señor directo afrobo Se me va caro Nos vemos hasta la próxima, chao ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Están en este YouTube? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con otro juego terminado en punto ¿Está? Dario.io ¿Está? Slyther.io ¿Dip.io? Luego salió el último que se llamaba Xpli Se llamaba Ecoma Menla AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pum ¿Qué pasó? Salgas S. Cuando enfoco el micrófono no me enfoco U. E. 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 Maldita sea, ¿por qué el mundo me trata tan mal? E. 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 Somos esta pieza verde ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a tratar de matar a Chifo No va a ser tan fácil Pero... Ya lo mataron, Gorat Ay, Dios mío, pe... Ehm... Creo que es uno de los primeros DPH Patricio que están buenos ¿Y qué se siente que estemos los... Son los... Una torona? ¡Naaaaa! 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 Este fucking video épico Tiene que superar La meta del Ice Que consiguió el video más conocido del canal Del reto de la botella ¿Qué? ¿Qué? Se me cayó el portón ¿Qué? ¡57k! Sí, amigo, le cambié hasta la descripción Le cambié hasta la descripción Más conocido del canal Del reto de la botella definitivo Con tía Ice Pero ahora estamos los... Tenemos que ponerte acá Porque tenemos que hacer la intro herman... ¡Naaaaa! 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 En 4K estaba... Está en 4K, amigo ¿Cómo se nota? No me ven los demás videos, amigo ¡Increíble! ¡Dentro! ¡Bum! ¡Vale! Para mí va de nuevo ¡Vale! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eso 3 veces se quedan los que menos 2 veces, o sea! ¡Aaaaaa! ¡No! ¡Te está tapando la botella, retrasado! ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡Cayó, Ditas! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡La princesa Chipo! ¡Tres! ¡Los! ¡1! ¡Aaaaaa! ¡Vamos las vendas! ¡Aaaaaa! ¡No! 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 Por las vendas Por el tren del CIEES Por el tren de RUR Puedo darte vida No Noooon 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 Árbol de la vida Todo cumiado Roblesey Noooon No lo dice Adidas Que Dame lo que necesito Noooon Libresos 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 No 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 De Vix, doña ¿Por qué? Si no me quedo en cero Doña de Vix Doña